¡No se escucha bien fuerte! ¡Bredito Bolí! ¡Echo en su hueva! ¡Dos deseamos hay! ¡Para Juan! ¡Orija con Ambe! ¡Hipo Piana Silva! ¡Regimiento 13! ¡Cabrillo Moshe! ¡Cabrillo Moshe! ¡Con una victoria! ¡Regimiento 13! ¡Ocupado en mí! ¡Gueras y todos juntos! ¡Con Ambe y Katuma! ¡Y la historia! ¡Dos comodos y hot! ¡Dos comodos y hot! ¡Cierto! ¡Suscríbete!